Nuestra selección nacional inició su camino rumbo a Rusia 2018 ante el representativo de San Cristóbal y Nieves. La Azul y Blanco realizó un campamento en la ciudad de Miami, Florida, con el objetivo de preparar de gran manera el encuentro en el Caribe. Estar a tantos kilómetros, hacer nuestra estrategia, sobre todo a balón parado, y también evidentemente cuestiones tácticas para intentar emplear durante el encuentro. Ya en la isla, la mala coordinación de las autoridades de San Cristóbal y Nieves dificultó los entrenamientos de la selección de nuestro país. Llegaba la hora del encuentro y la selecta de todos los salvadoreños. Abriría el marcador después de un error de Atiba Harris al minuto 41, y con un taquito de Irving Herrera nos poníamos 1 a 0. En la segunda parte los locales encimaron la caballa de los dirigidos por Albert Roca, y al 67 pondrían la paridad por intermedio de Orlando Michum. Con una buena jugada individual, Zayer, al minuto 71, desataba la locura entre los locales. Pero al minuto 86, con un tiro libre de Arturo Álvarez, y un cabezazo tras superar a toda la defensa de San Cristóbal y Nieves, Nelson Bonilla le daba el empate a nuestro país. Vamos a ir al Cuscatlán con todas las intenciones de jugar el partido, como les dije el otro día, aquí nosotros no somos los favoritos. Seguimos sin ser los favoritos, pero iremos al Cuscatlán con nuestras fortalezas. Ya en San Salvador, la Azul y Blanco obligada a ganar para acceder a la fase 3, recibía a San Cristóbal y Nieves, con el global empatado a 2. Muy temprano al minuto 2, Derwin Serén pondría en ventaja a nuestros muchachos marcando con el que se irían al descanso. En la segunda mitad, Nelson Bonilla al minuto 53 colocaría el 2 por 0. Al tiro Álvarez fallaría desde el punto penal, pero el rechazo sería definido por el volante salvadoreño y el 61 estábamos 3 por 0. Siete minutos más tarde, los caribeños descontarían tras una desconcentración desde el tiro de esquina. Y al minuto 79, Nelson Bonilla encontraría su doblete tras una buena jugada de Pablo Punged y así el definitivo 4 por 1 y 6 por 3 en el global. De esta forma, El Salvador clasificaría a la fase 3 rumbo a Rusia 2018, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.